Másivo 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 El sensor, el dios se ha lo de en la frente No puedes nadar, me joder Súbela, bájala Y vuelve abajo, pásala Suelta la cadera y mueve todo lo que tiene ahí Sigue, chiquenla, sigue Este party no tiene fin Activa o brinca A la casa, cántala, cántala, suela Súbete esa tela, así que me paso Suena la rumba, buena Que hay mucha nena, mira la escena Mano arriba, no la diga Sigue, no te la manes Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso Bypass, lindo Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso Bypass, lindo Esto está como, 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 como Para pasar la cabeza, no tengo toda mi gente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, 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 la venta como como marta, como para rumbear Bailando caliente, de pali a frente Yo sabré que se oscuro, ya lo que el calor no puede estar mejor Su, 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 la bailando así es que me gusta Como la cintura el ritmo se ajusta es que me tiene loco Tanta su altura, ese movimiento es una dulzura, uva No importa la bandera, se formó el sal pa' fuera A que cabe todo el que quiera, no lo pare ahora, dime Oh, eh, oh, mano arriba a la hora de ir a su Oh, eh, oh, se que mata la madre, se espera Mira, llegando de arriba, gozando la temperatura Yo te vi bailando en língua Le baila puesta en la esquina Y pa' de vos, si no, si no, no llega por el ritmo Le baila puesta como, como pa, como pa, como pa Me hará pa' pasarla caliente, con toda mi gente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puedes darme Le baila puesta como, como pa, como pa, como pa Báilelo caliente, de pal y de frente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, 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 ma Ma, 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 si vos Ma, 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 si vos Ma, 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 si vos Da, 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 da ni ya que yo Ma, ma AMX Dezacu duro No, 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 no Tu tento AYAY La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, quien puede domar las fuerzas del mar que se mete por tus venas, lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta nena Quien puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera, y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Ese es el duro, balanza que es una locura, morena, rey a mi lado, de quien va a llegar pelado Quiero perderse el duro, balanza que es una locura, morena, rey a mi lado, de quien va a llegar pelado Hoy, 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 es pa' quebrar, futuro, vamos a danzar, futuro Hoy, 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 Seixia Morena, no lo iras, ven pa' lanzar, futuro Hoy, 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 las manos arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Lanza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Lanza Kuduro, no me canta